pero sinceramente como se ve y en serio miren estamos pasando por la competencia del juan valdés es el starbucks me han comentado que también es bastante aceptado aquí en colombia pero hoy vamos a probar es el nacional por lo pronto lo que les puedo decir es que estar ya tiene dos perritos allí dentro por lo que puntos positivos por ahí pero vamos a estar claros en algo el café colombiano de los mejores del mundo hola a todos y bienvenidos a un vídeo más estamos en la ciudad de medellín y justamente las inmediaciones del parque yeras que es una zona bastante rumbera de aquí de la ciudad le dicen también la ciudad rosa el lugar se caracteriza por tener muchos bares restaurantes hoteles y discotecas y estamos aquí particularmente porque vamos a buscar un lugar en donde se puede tomar café comer algunos dulces muy popular de toda colombia y eso es lo que van a ver en el vídeo de hoy vamos a conocer hoy la muy famosa franquicia juan valdés y que muchos las comparan como la starbucks colombiana así que entre tanta cosa por ver vamos a buscar nuestro destino aquí está ya la conseguimos y en particular estaba buscando una que estuviera así en la calle que fuera bastante grande porque quería mostrárselas y más una en esta zona porque sabía que iba a ser muy bonita grande y espaciosa y eso lo que quería mostrarles en los centros comerciales suele verse la franquicia pero muy muy pequeñita como este vídeo específicamente es de esta tienda quería mostrarle una un poco más grande esta franquicia aquí en colombia es muy importante ya que como saben colombia es el tercer país productor de café más grande de todo el mundo y el primer productor de café suave por lo que seguramente vamos a estar probando uno de los mejores cafés de todo el mundo ya desde aquí se desprende un olor deliciosísimo yo sé que latinoamérica es más famosa su hermana starbucks y si quisiera que me dejaran en los comentarios si los precios se parecen o son muy bajos por el contrario son algo que caracteriza este lugar es que te vende el café ya sea en los granos el café molido o aquel que es instantáneo también tienen muchos souvenirs merchandise y son como por ejemplo tazas de café cafeteras termos gorras e impermeables paraguas cosas que ni tienen que ver muchas veces con el café pero que la tienen aquí y de verdad el colombiano promedio aprecia muchísimo esto ya que aparte son amantes del café miren por ejemplo esta cafetera la clásica y tienen otra un poquito más modernas lo más popular del lugar es una almohabana una torta de chocolate y un bocachino que es lo que nos hemos pedido y adicionalmente he pedido otras cositas que ya les voy a mostrar además de eso la chica me ha recomendado pedir un nevado que es una bebida como con hielo y una malteada de orio muy muy famosas y además tienen chantilly toda la cuenta de unos 38 mil pesitos y aquí pueden ver desglosado el precio de cada cosa es tan famoso este lugar para los colombianos que la puede ver en cualquier lugar y hay muchísimas sedes tanto a nivel nacional como a nivel internacional los principales países importadores de café colombiano son eeuu japón alemania países bajos y suecia ahora sabiendo que están los importadores más importantes me da curiosidad saber si la cadena de starbucks utiliza café colombiano y si alguno de ustedes saben la todavía en los comentarios a todas por color que la voy aquí está mismo cachino y mi almohabana con edulcorante aquí le dicen en un instante muchas gracias pues se ve muy bueno yo no soy experta en café en roces de café nada si me encanta pero no lo tomo porque me gusta que hay unas personas que dependen mucho de esto y es muy complicado yo lo dejé pero realmente a mí me encanta me encanta y vamos a ver si ahora me organizo para saber que fue lo que me vendieron este sé porque fue lo que me entregaron es moccachino viene sin azúcar tenemos un nevado y tenemos una malteada aquí arriba y el nevado tenía el brownie que es el que le gustó a gabriel vamos a probar porque es uno de los más vendidos aquí en la tienda pero no tengo ideas de qué es esto y una torta de chocolate que está aquí bien chorrerita se ve bien bueno de verdad que sí está caliente algo salado vamos a abrir aquí se ve que tiene queso es un sabor muy negro entre saladito y dulce está bueno pero es un sabor que ya creo que probó a otro lado está muy muy rica todo esto lo he pedido para compartir con los que estamos aquí pero yo igualmente voy a probarlo lo que yo pedí para mí para mí fue este moccachino vamos a ver qué tal está y aquí le eché a mi endulzante como le dicen aquí yo creo que a nivel mundial es demasiado famoso está muy rico sabe a café y a chocolate delicioso y más porque tiene leche vegetal de almendras y ahora le vamos a dar paso a la primera colaboración de este canal bienvenido a Daniel adelante wow que genial de estar aquí hola gente como andan espero que estén bueno super bien super contento me siento contento a hacer la primera colaboración de aquí y nada vamos a ver aquí que tal esto no hace falta dar tu introductorio porque a ti Angie dijo tu nombre que es no tengo ni idea nunca he venido para acá y nunca tampoco he ido a estar yo creo que de lo que más me llama la atención por lo diferente porque es algo frío generalmente el café uno asocia como que una taza caliente no sé qué pero aquí esta presentación es bueno vamos a ver demasiado sabroso dulce cremoso el café está por allí presente se siente también la presencia como de una galleta de una cosa de verdad super bueno ok ahora te quiero hacer una pregunta porque yo como dije me gusta el café pero no soy de tomar café no sé si has probado alguna vez la competencia porque este video es más que todo por eso porque la más famosa es Starbucks pero aquí en Colombia esta es más famosa aún sí 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 he probado y casualmente también fue este tipo así frappuccino y son es cuestión de gusto porque yo creo que el otro tiene un sabor como más rústico más fuerte el café y a mí la verdad me gusta mucho como más suave que sea como la presencia más de la parte de la leche o de la crema o de la compañía y que no sea como el café así tan negro tan seco pero está muy bueno yo creo que sería cuestión de mucho no te puedo decir como que sería mejor este o mejor el otro porque es cuestión de probar sin embargo gente dejen por aquí en la parte de los comentarios cuál considera ustedes que es mejor sea la gente la que determine y si han probado en las dos franquicias cuál es su favorito ahora le toca a Gabriel probar su bebida que es nevado de branque ok qué rico ya va ya va yo quiero decirlo ya quiero decirlo vean la diferencia de lo que estábamos hablando listo previamente ya yo puedo quizás deducir que este va a ser bien fuerte ok sorry por la discusión hay que ver hay que ver ok y no lo vas a presentar miren aquí estamos con Emanuel Emanuel es un productor o sea él es el que nos ha guiado además por toda la ciudad de Medellín durante estos dos últimos días así que tenemos que agradecerle muchísimo muchísimas gracias súper agradecidos igualmente recuérdalo como es tu cuenta de Instagram Emanuel Talento Emanuel Talento así que miren si quieren un tour súper acertado de la ciudad de Medellín este es uno de aquí gracias Emanuel bueno vamos a darle aquí a ver yo no soy muy amante del café como ustedes ya lo saben pero bueno teníamos que probar el café de Colombia y aparte te lo pedí dulce para que no digas nada porque sabemos que eres chuchero buenísimo yo creo que el tuyo está mucho más dulce que el de Daniel está muy rico porque se le siente un saborcito muy leve a café pero parece como una merengada de Oreo pero con un toque ligero a café vale a ti no te pido la comparación porque tampoco has ido a Starbucks verdad no la verdad no te he probado nada de Starbucks pero me gustó me gustó bastante el toquecito de café es muy suavecito muy sutil super aprobado el levado de café de Brahms y como Angie ya probó esto yo también voy a probarlo eh y a ti te tocaba la torta está rico buena combinación probá esto pero si queréis quitarle la tapa de dulce si queréis para que miráis la diferencia si verdaderamente sí no importa cambié de pitillo por temas de bioseguridad no vayan a pensar va a probar ahorita el de Daniel el tuyo es más dulce este es muchísimo más dulce casi no se le siente el café se le siente mucho más el café a este al oscuro pero sin embargo es muy leve es muy leve y este prácticamente no se le siente salud y como buen amante del chocolate voy a probar la torta así que vamos a ver que tal está aquí como se veía en serio pero no está mal es la buena pero no es mi tortas favoritas chocolate que probaron está perfecto ya habiendo probado todo y habiéndole dicho los precios me gustaría saber en los comentarios que cosa a ustedes les gustaría probar Si les gusta más de otra empresa o de esta Quiero comentarles también que esta empresa Se foca muchísimo en el medio ambiente Por ejemplo, antes del COVID yo podía Reutilizar este vaso dos veces, es decir Ya ahorita a mí se me acabó mi mocassino Si yo quisiera volver a utilizarlo Llegó este vasito y me lo volvían a llenar Ahora por temas de bioseguridad Solo lo pueden utilizar una vez Pero ya saben que cuando todo este tema termine Van a poder hacer dos cosas a la misma vez Ayudar al medio ambiente y además obtener un descuento Por reutilizar tu vasito Miren esto que está en la página de Juan Valdés Que me ha encantado y no puedo evitar compartírselos Dice así, el 40% de los residuos Se desperdician por no cumplir con los tips Anteriores, es decir Que no se pueden reciclar y terminan en un relleno Sanitario, por lo que para evitar que esto Termine en un relleno sanitario debemos Primeramente quitar todo el líquido de aquí Adentro, o sea, se lo pueden tomar O en algún Juan Valdés, ahí como un embudo Pasear todo este líquido allí Y que este vasito pueda ser reciclado Otro tip que ellos me aconsejan Es no colocar una semilleta adentro Y luego colocarlo en la basura Porque esto cuando se compacta Se daña totalmente el producto Así como también evitar que los envases tengan comida adentro Lo ideal es llevártelo para comer luego O en su efecto botar el envase solo Sin la comida Bueno, ya terminamos de comernos todas las cositas Lo que hicimos fue picar Y bueno, ya vamos hacia afuera a dar nuestras compresiones ¿Qué les puedo decir? Todo lo que probé me encantó A los muchachos también les gustó muchísimo lo que probaron No somos ácido de lugares así Pero yo creo que repito Me voy con un buen sabor de boca De lo que es el café colombiano Y cómo no probarlo Si es uno de los cafés más famosos del mundo Ahora tengo como la espinita de probar Lo mismo para en el Starbucks Déjenme en los comentarios Si les gustaría que yo vaya a probar alguna cosita adicional Yo creo que por mi parte Así no hago video Voy a probar porque me quedé con un buen sabor del mochachino Espero que les haya gustado muchísimo el video Hemos llegado al fin Les mando un beso enorme Y hasta otro video Chao Me la estás cortando cámara Ahora sí No, no sé Voy a hacer la primera colaboración En tu canal, exacto Y ahora le vamos a dar paso a la primera colaboración de este canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!